El miembro del Buró Político y Primer Ministro Manuel Marrero Cruz calificó de intensa y profunda la visita de la delegación cubana a Nicaragua con motivo del 43 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Mucho pueblo en la calle festejando pero con frases de apoyo a la revolución fueron profundas las palabras también del comandante Daniel y tuvimos la oportunidad no solamente de saludarlo sino de intercambiar con él le envió un saludo caluroso al general de ejército, al presidente y también agradeció la visita nuestra, la solidaridad y el apoyo que siempre Cuba le ha dado a este país. Marrero Cruz precisó que a partir de septiembre ambas naciones iniciarán un proceso de actualización de intereses mutuos en el ámbito comercial. Y poder crear una comisión intergubernamental para continuar crechando los lazos entre los dos países. Fue muy emotivo toda la visita y realmente yo cada vez más uno aprende por qué tenemos revoluciones como las que tenemos. Porque los yanquis se empeñan a aislarnos, los yanquis se empeñan en imponer su filosofía, su ideología y mientras más se empeñan en bloquearnos y todo, los pueblos aprenden a ser más independientes. Y mientras tengamos pueblos como el de Cuba y Nicaragua, tendremos revolución para rato. Al reseñar las principales actividades desarrolladas en el país centroamericano, destacó el encuentro con la comunidad cubana radicada aquí y la representación de los movimientos de solidaridad con la mayor de las Antillas. Desde Nicaragua, Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!